El Instagram Hola, soy mexicano, esta es mi bandera Estamos en Instagram Eso, estamos conectados, queridos amigos Estamos a punto de iniciar a cargar carritos Muy buenas tardes, damas y caballeros Sean bienvenidos a la casa de la subasta Profe Piña, Piña, Piña al aparato Transmitiendo en vivo y a todo color a través del satélite Morelos Conectados con el Starlink de Elon Musk Desde el 17770 Valley Boulevard en la preciosa ciudad de Bloomington, California Somos Old Toying Public Auctions La casa de la subasta, subasta totalmente pública No cobramos ni un solo centavo la entrada Tampoco la salida No requiere licencia de dealer para participar Y puedes apostar desde cualquier parte del planeta Tierra A través de nuestra subasta en línea Registrándote por mensaje de Whatsapp A la línea que te acerca tus sueños Solo mensaje de Whatsapp al 909-671-2634 Ya lo sabes bien El número lo puedes encontrar en la descripción del video El número lo vas a encontrar hecho pin en los comentarios El número lo vas a encontrar en nuestro perfil Así que no hay pretextos, no hay excusas Queridos amigos Como pueden ver en el título del video El día de hoy tenemos un envío más de autos Hacia Mexicalpando de las Tunas Sí señor Estamos felices una vez más Tenemos 22 vehículos que estamos enviando a México El día de hoy se van nueve El día de mañana se van nueve Y el día lunes se va el resto Pero ya está queridos amigos Muchas gracias por formar parte de la familia De la casa de la subasta Estamos trabajando con mucho amor Y con mucho cariño Siempre que tenemos estos videos Enviando los carritos hacia México Se pone la piel chinita De ver como todos nuestros paisanos Que vienen a trabajar arduamente aquí a Estados Unidos No se olvidan de su gente No se olvidan de la raza Y mandan los carritos a casa Para que la familia pueda también Disfrutar del fruto de ese trabajo Mi querido Jorge Alberto Cabrera Piña, piña, piña el aparato Saludos hasta la 3 veces HCDMX Ombligo del planeta Tierra Estamos transmitiendo en vivo Y a todo color A través de todas las plataformas Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Así que ya lo sabes Puedes visitarnos en la que sea de tu preferencia El día de hoy Tenemos nueve vehículos que estamos enviando Hasta Mexicalpando de las Tunas Hay vehículos que van a la Ciudad de México Al Estado de México A Jalisco A Michoacán Y a algunas otras partes Vamos a enseñarles un poquito Antes de que empiecen a subir los carritos Mira nada más Tenemos a Chipo en las cámaras Ahí tenemos Espectacular Vamos a empezar con este BMW Es un C300 Perdón BMW Ya estoy Ando pirata Mi querido Chipo Mira nada más Que precioso El Mercedes Benz La bala de plata La estrellita al frente Es un Mercedes C300 Año 2016 El más nuevo que pasa para México Está en perfectas condiciones Una verdadera joya De la tecnología alemana Y este lo verán rodando Ya próximamente Allá en Mexicalpando de las Tunas Mira nada más Que belleza De Mercedes Benz C300 Ahí lo tienes Tenía sus placas Hasta septiembre del 24 Una verdadera joyita Este se vendió barato Como carne de gato En las ofertas exclusivas Para los miembros Mira nada más Que espectacular vehículo Mercedes Benz C300 Año 2016 Se nos va para México Espectacular Saludos a Humberto Urguizo Dice ¿Cómo los mandamos a Zacatecas? ¿Cuánto sale por todo? Bueno Yo te invito a que veas los videos No te podemos cotizar Sin tener el auto Les explico Lo que siempre les he explicado Para poder cotizar Una legalización Se requiere tener el auto Ya que Aduana Nos solicita Marca Año Modelo Número de serie Cilindraje Millas Así que tenemos que tener el auto Para poder obtener la cotización Del costo de la legalización Recuerda que aquí Todo lo hacemos por la derecha Todo es legal Y el vehículo Lo recibes En listo Para emplacar En cualquier parte De la República Mexicana Así que ya lo sabes Si quieres participar Tienes que registrarte Enviando tu mensaje De Whatsapp Al 909-671-2634 La línea que te acerca A tus sueños Esta verdadera joyita Se nos va para México Todos estos nueve carritos Ya les decía Tenemos 22 ahorita pendientes Hoy se van nueve Mañana se van nueve Y el lunes se van cuatro Hay BMW Hay Mercedes-Benz Hay Ford Hay Chevrolet Hay Nissan Hay un poquito de tocho morocho Pero son vehículos Que nuestros clientes Como puedes ver Nos brindaron su confianza Y los compraron en línea Sold online Barato como carne de gato Que se fueron los vehículos Así que tú puedes ser El siguiente El siguiente ganador Que te permita Recibir este carrito Allá en casa En México Así es Ya lo sabes Enviamos todo Canadá Todo Estados Unidos Todo México Todo Centroamérica Y partes de Sudamérica Acá está la preciosa Duranguense Que se nos va Hasta Ciudad Nezahualcóyotl Con nuestro buen amigo El David El Robert El Robert Ya ves Te digo que hoy ando El BMW Lo confundo con Mercedes-Benz El Robert Lo confundo con David Ando perdido Mi querido Chipo Andamos por ahí Bailando en la luna Esta preciosa Duranguense Se nos va Hasta Minnesota Hasta Ciudad Nezahualcóyotl Con nuestro buen amigo El Robert Que estará recibiendo La próximamente Mira nada más Que preciosa Pathfinder Esta Pathfinder La compró nuestro amigo El mismo que compró El Mercedes-Benz C300 Tenemos dos Ford Fusion A mí me encantan Los Ford Fusion Muy elegantes Una línea Muy chipocluda Ahí la ves Ahí la tienes Tenemos dos Ford Escapes También También tenemos dos Ford Escapes Una va para Michoacán Una va para Jalisco Así es que este es el primer lote De nueve De estos 22 vehículos Que tenemos listos Para ustedes Nissan Versa También Que va para Mexicalpando De las Tunas Mucha gente Nos ha estado comprando Nissan Versa Allá desde México Para convertirlos en Uber O ponerlos a chambear Ahí está mi reptar Ya llegó el reptar Saludos mi hermanito Hasta Cancún 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 Saludos a toda la gente Bonita de Cancún Se nos va este primer lote De los 22 que tenemos Disponibles para México 22 vehículos Que nuestros amigos Nos hicieron favor De brindarnos su confianza Desde allá Desde Casita Compraron en línea Registrándose con mensaje De Whatsapp Al 9096712634 Y con eso Se hizo la machaca Para mí la joya De la corona De este lote Es este Mercedes-Benz C300 2016 Recuerden que es el año Más nuevo Para poder legalizar Hacia México Y este se nos va Ya para allá No duró nadita Está precioso Impecables condiciones Llantas nuevecitas Zapatitos nuevos Kenpompó Y tú también Puedes ser el siguiente Recuérdalo muy bien Que se haga la machaca Manny Cuando quieras Vámonos recio Vámonos a cargar Porque tenemos mucha chamba Recuerden amigos Que este domingo Vamos a estar cerrados Por primera vez Como en muchos años No había ocurrido Este domingo No hay subasta No hay subasta Este domingo Pero Este sábado Tenemos un evento Muy especial Los queremos ver A todos conectados Los queremos ver A todos en el terreno De juego Mira nada más Que espectacular Está finito Se va a ver Perrón Chacaloso Mamalón Como dice Juanito El Millonsuki Nuestro amigo Que compró Este Mercedes Ben C300 Está preciosísimo De verdad amigos Y ya se nos va Para Mexicalpando De las Tunas Mira nada más Que joyita Este sábado Vamos a tener Un evento especial Más de 200 vehículos Para ustedes Y tenemos 2000 dólares De regalo Entre los compradores Del sábado Y las personas Registradas A la subasta en línea Allá va Nuestro buen amigo Manny Que es un cafer Pal volante Ya se lo saben Ya lo conocen Siempre es quien nos ayuda A hacer nuestros envíos Hacia México Él lo va a entregar Ahorita A los vehículos En la aduana Y mira nada más El primero que va a montar Es la joya De la corona El espectacular Mercedes Benz C300 La bala de plata La estrellita al frente Se nos va para México Queridos amigos Tú también puedes Que no te digan Esas mentes chiquititas Que tú no puedes Que no lo hagas No seas así Mira nada más Qué precioso Está el meche Ya se va Wow Allá va Ese Manny Es una bestia Para el volante Mira nomás Cómo subió el Mercedes Eso Sí señor Los vamos a estar esperando Recuerden que enviamos Todo Canadá Todo Estados Unidos Todo México Todo Centroamérica Y partes de Sudamérica Así que ya lo saben Vamos a darle gracias Al Sensei Sensei Ahí está Fuerte abrazo Hasta Honduras Mi querido Sensei Yo le pido de favor Que tenga paciencia Y se comuniquen A las líneas correctas Hemos tenido por ahí Hemos tenido una situación Un poco desagradable Con su nena Porque le hemos compartido La información Pero Ella está Un poco Molesta Y nos lo ha hecho Saber muy claro Nosotros también Le hemos compartido Ya la información Muy clara Su vehículo Estará muy prontito Por allá Así que por favor Tengan paciencia Estos primeros nueve vehículos De los 22 Que se van Hacia México Allá está El Mercedes Benz C300 De verdad amigos Está precioso Espectacular Y tú también puedes Que no te digan Que tú no puedes Que no te digan Que tú no lo vas a lograr Que no lo hagas Que no confíes No queridos amigos Esas mentes chiquititas Están tratando de detenerte Y nosotros no queremos Que eso ocurra Así que Ya lo sabes muy bien Enviamos todo México Todo Canadá Todo Estados Unidos Todo Centroamérica Y partes de Sudamérica ¿Cuáles son las partes De Sudamérica Que enviamos? Enviamos A Venezuela Y a Colombia Nada más Estamos haciendo este video Con mucho amor Muy contentos De que estén Visitándonos aquí La verdad es que Como les mencionaba Cada vez que tenemos Envíos a México Y les hacemos estos videos Los hacemos con muchísimo amor Los hacemos con mucho amor Porque nos llena de orgullo Saber que la casa de la subasta Es de México Y que México Es de la casa de la subasta Cada vez tenemos Más y más Y más gente No solo en México Sino en todos lados Que nos ayudan A seguir creciendo Y que nos brindan Su confianza Y que reciben estos carritos Allá en casita Saludos a Rick Sánchez El siguiente año Mi hermano Si tú te propones esa meta Y trabajas duro Y con esfuerzo Los sueños Están para cumplirse Lo único que tienes que hacer Es despertar Y luchar por ellos Nosotros te vamos a ayudar Con mucho cariño Mi querido Rick Saludos al buen Julio Hierro puro califas In the house Gerardo Guerrero Dice compa piña Y cuando sale la mía Para Durango Ya está todo pagado Bueno ten paciencia La tuya estará En el lote De los 22 Hoy sale 9 Mañana sale 9 Y el lunes sale 9 Estén pendientes Todos los que tienen A sus vehículos Esperando El buen Sandro RD Dice Me gustaría comprar Una Tacoma Doble cabina Cuatro cilindros A ti Como a 3 mil millones De personas más carnal Todo mundo quiere una Tacoma Pero sabes que Tú tienes la oportunidad De obtenerla Siempre y cuando Hagan las cosas bien Ya te hubieras registrado Ya hubieras enviado Tu mensaje de Whatsapp Al 9096712634 Recuerda Que solo hay dos maneras De tener acceso Al inventario Y de poder participar Una Registrándote a la subasta en línea Dos Adquiriendo la membresía No hay otra Y ambas son por mensaje De Whatsapp Ahí está Mira nada más La Duranguense Ya también la subió Nuestro buen amigo Manny Esa Duranguense Que se va a Ciudad Nezahualcoyot Así que ya lo sabes Mira nomás Que chulada de camionetón Para que se den una idea Esa camioneta La Dodge Durango Todo pagado Envío Legalización Costo del vehículo Se fue baratísimo Barato Como carne de gato ¿Te acuerdas Chipo Más o menos Cuanto fue el total Por esa camioneta Ya con todo incluido Más o menos 12, 13 mil dólares ¿Verdad? Así es Esa Durango Vehículo pagado Legalización cubierta Traslado Envío a aduana Y hasta la Ciudad de México Allá Ciudad Nezahualcoyotl Estamos hablando Entre 12, 13 mil dólares Para que veas Estos vehículos en México Valen más de 300 mil pesos Son grandes oportunidades Créanme que vale la pena Y así Ni hablar del Mercedes Benz Queridos amigos Este Mercedes Benz El C300 2016 La edición La más chipocluda La que trae All the bells and whistles Ese vehículo en México Está alrededor De los 500 mil pesos Nuestro amigo No pagó Ni la mitad Ya incluido La legalización El traslado Y el costo Del vehículo Así que tú también Lo puedes hacer Es cuestión De que tengas confianza Y de que desees En verdad hacerlo Recuerda que La casa de la subasta Trabaja para ti Somos All Towing Public Auctions La casa de la subasta Subasta totalmente pública No cobramos ni un solo centavo La entrada Tampoco la salida No requieres licencia De dealer Para participar Y puedes apostar Desde cualquier parte Del planeta Tierra A través de la subasta En línea Dice Esto es para que aprendan Los que no saben Y para que lloren Los que no pueden Eso es todo Fuerte abrazo Carnalazo Gracias a todos Por el cariño Y permitirnos entrar A sus hogares Juan Betancur Ya se nos va Ahora uno ahí Va otro Ford Fusion De los dos que llevamos En este lote Les recuerdo amigos Que enviamos todo Canadá Todo Estados Unidos Todo México Todo Centroamérica Y partes de Sudamérica Dice Oscar de la Cruz ¿Pueden mandar carros Para Guerrero? Mi hermano Cuando decimos Toda la República Mexicana Cocho Eso incluye La hermana República De Guerrero Así que no dejes Escapar las oportunidades No pierdas el tiempo Dale, dale, dale No pierdas el tino Mi hermano Ya te hubieras registrado Ya hubieras entrado Al inventario Ya estarías participando Y a lo mejor Tu carrito ya estaría Ya en Guerrero Mi hermano Dice Ramiro Robles ¿Hay los legalistas También para México? No, aquí no se legaliza nada Los vehículos se legalizan En la aduana Antes de cruzar Hacia México Cuando tú compras un carro Después de liquidar Tu vehículo Te comunicas con nosotros Y nos dices Profe Piña Estoy buscando Legalizar mi vehículo Y enviarlo Hacia México Hasta tal parte de México Entonces nosotros Mandamos a cotizar Con aduana Cuanto te sale La legalización Del auto Te damos el presupuesto Si tú lo aceptas Nosotros Nos encargamos De todo Hasta que recibes En casita Así que ya lo sabes Mi querido Black Mamba No, no te puedo decir eso Entiéndalo muy bien Tienen que comprender Primero que nada No somos agencia de autos No somos un dealer De vehículos Los precios aquí Los van poniendo Los miembros Y los apostadores Con sus apuestas Entonces yo no te puedo decir Cuanto te va a salir Un Fusion 14 o 15 Porque va a depender De las apuestas del día Tienes que registrarte ¿Por qué se niegan A registrarse Queridos amigos? Regístrense ya No pierdan la oportunidad Regístrate enviando Tu mensaje de WhatsApp Al 909-671-2634 Recuérdalo muy bien La línea que te acerca Tus sueños Allá se va ese Ford Vision Si Pitágoras no me falla Ese es 14 Gracias a todos Los que se van conectando Y saludos Mucha gente de la CDMX Andamos muy tristes En el TikTok No sé qué está pasando Mira nomás Muy triste Está la cosa en TikTok Pero bueno Queridos amigos Hacemos estos videos Con mucho cariño Para ustedes Estamos cargando Les recuerdo una vez Nueve vehículos Que se van para Ciudad de México Que se van para Mexicalpando de las Tunas Así que no dejes escapar Ya la gran oportunidad ¿Sabes qué mi chipo? Vamos a terminar A darle las gracias A nuestra gente de Instagram Y vamos a grabar Para hacer un video Vamos a grabar Para crear contenido Así que gracias A toda la gente de Instagram Que tengan excelente tarde Vámonos Recio Vamos a continuar en Facebook En TikTok Y en YouTube Ahí está Listo Dale compartir Correcto Enviando autos a México Escríbele Ahí está Ahora sí Listo queridos amigos Nos quedan ya Menos de la mitad Ya está subiendo El Ford Fusion Miren nomás Qué belleza Ya va el primer Ford Fusion Ahí Y ya van a subir También La Ford Escape Así que recuérdalo Muy bien Ya lo sabes Estamos aquí Trabajando para ti Enviando tus carritos A todo México Todo Canadá Todo Estados Unidos Todo Centroamérica Y para Sudamérica Venezuela y Colombia Así que ya lo sabes Todos estos carritos Como puedes ver Dice Soldon Line Acá de este lado La Pathfinder También dice Soldon Line La Ford Escape Ahí la tenemos El otro Ford Fusion También ya lo tenemos Por acá Y el último Que se nos va Que es el Preciosísimo Nissan Versa Recuerda que los vehículos Más nuevos Que se pueden legalizar Hacia México Son los modelos 2016 Ya van chico Con la cámara normal 2016 2015 Esos son los dos años Más nuevos Que se pueden legalizar Y los costos Más económicos 2016 Y 2015 Ahí lo tienes Mira nada más Que belleza de vehículos Recuérdalo muy bien Profe Piña 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 El aparato Para registrarte A la subasta en línea Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es enviar tu mensaje De Whatsapp A 909 670 2634 El número Lo vas a encontrar Hecho Epín En los comentarios Lo vas a encontrar En la pantalla Lo vas a encontrar En nuestro perfil Lo vas a encontrar En la descripción Del video Así que ya lo sabes Muy bien Es muy sencillo Solo hay dos Dos maneras De que puedas tener Acceso al inventario Y puedas participar Una registrándote A la subasta en línea Dos adquiriendo La membresía No hay otra Amigos No hay otra Ahí está mi rover Ya desde Nesayork Apenas se va conectando Ya está arriba Su duranguense Miren mi rover Allá va la duranguense Ya se nos va Para Minnesota Allá está mi rover Gracias a todos Manda tu mensaje Que va para Jalisco Es decir Amigos Enviamos toda La república mexicana Absolutamente Toda la república mexicana Así que La casa de la subasta Es de México Y México Es de la casa De la subasta Así que Queridos amigos No dejen de formar parte Recuerden que Mañana 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 Queridos amigos Es sábado de subasta Y es un sábado Muy especial Porque el domingo No va a haber subasta En muchos años No había ocurrido esto El domingo Decidimos cerrar Para compartir Con la familia Y el sábado Mañana Vamos a tener Un día Espectacular Va a haber Más de 200 vehículos Y no solo eso Queridos amigos No solo eso Vamos a regalar 2 mil dólares En efectivo Entre las personas presentes Y los clientes Registrados A la subasta En línea Y tenemos Grandes sorpresas Para mañana Esperamos que Toda la gente Se deje caer La greña Y vengan Para participar Por el momento Estamos grabando Este lote De 9 carritos Que se nos va Para Mexicalpando De las Tunas Saludos a Carlos Carrión Fuerte abrazo A Cristian Martínez Hasta Monclova Coahuila Querido Ramón Yate las sábanas Eres el mejor Dice Blanca Rodríguez Los mandan a México Como puedes ver El título del video Este lote De 9 autos Va hacia México Ya lo mencionábamos Enviamos todo Canadá Todo Estados Unidos Todo México Todo Centroamérica Y partes de Sudamérica Ahí está el Mercedes Benz C300 Este vehículo Va para Ciudad de México La preciosa Dodge Durango Va para Ciudad de Zahualcóyotl El Ford Fusion Que va para Michoacán La Ford Escape Que va para Guanajuato Tenemos por allá Otros vehículos Enviamos todo México Todo Canadá Todo Estados Unidos Todo Centroamérica Y en Sudamérica Únicamente Colombia Y Venezuela Blanca Rodríguez No se pueden enviar Sin legalizar Primero se tienen que legalizar Los vehículos Para poder ser enviados No hay de otra No hay otra manera Para poder hacerlo Aquí hacemos las cosas Por la derecha Nada más De ninguna otra manera Ahí está mi querido Robert La primera de muchas Así sea que Dios Nos escuche Mi querido Robert Que sea de mucho éxito ¿Cuánto por llevar? Cada vehículo tiene Costo diferente De legalización Amigos Miren nada más Este versita Está precioso Vámonos para México Todos traen su banderita De verdad amigos Es espectacular Los amigos Que están aquí En Estados Unidos Trabajando Partiéndose el lomo Y que deciden Comprar un carrito Para mandárselo A su familia Los que no nos olvidamos De los que dejamos Allá en nuestro pueblo En nuestro rancho Y trabajamos duro Y les mandamos Con mucho esfuerzo Y con mucho cariño Estos vehículos Solamente legalizamos Vehículos comprados Con nosotros No legalizamos Ningún otro vehículo Solamente autos Adquiridos con nosotros ¿Quieres registrarte A la subasta en INEA O adquirir tu membresía? Manda tu mensaje De Whatsapp Al 909-671-2634 Tienes dudas Tienes preguntas Manda tu mensaje De Whatsapp Al 909-671-2634 La línea Que te acerca A tus sueños Mira nomás Esa es la verdadera Joya de este lote El Mercedes-Benz C300 Ahí lo tienes Ya se nos va La duranguense De nuestro buen amigo Robert El Ford Fusion La Ford Escape Ahí viene el Versita Y así se va completando Este primer lote De 9 de los 22 Vehículos Mi querido Alexander Marín Saludos a Luis Rodríguez Envían a Mérida Yucatán Bomba Bueno Ya dijimos Cuando decimos Todo México Eso incluye La hermana República Yucateca Todo México Mi hermano Enviamos a todo México Todos los recovecos Del país Pero tienes que tomar acción Tienes que ponerte En movimiento Lo primero que tienes que hacer Es registrarte A la subasta en línea ¿Cómo lo vas a hacer? Pues enviando tu mensaje De WhatsApp Al 909-671-2634 Si no lo haces No hay manera De que empieces a participar Recuérdalo muy bien Hay únicamente Dos maneras En las cuales Puedes tener acceso Al inventario Y puedes participar ¿Cuáles son estas dos maneras? Una Registrarte a la subasta en línea Dos Adquirir la membresía No hay otra Queridos amigos No hay más Son las únicas dos No le busques tres pies al gato De que yo me metí a la página Y de que a mí me dijo Este Don Artur Nada amigos No No hay otra Es las únicas dos maneras Que tienes para en verdad Tener acceso a todo Y lo tienes En la palma de tu mano Uno Registrarse a la subasta en línea Dos Adquirir la membresía No hay más Ambas Los puedes hacer Por mensaje de whatsapp Al 909-671-2634 Dice Sígueme y te sigo Así ¿Cómo lo pasas a México? Fácil Se llevan los vehículos a aduanas Se les saca su cita Se les legaliza de manera legal Pagando impuestos Aranceles Repube Y listo Cruza el vehículo a México Legalizado de manera correcta Y listo para emplacar En cualquier parte De la República Mexicana Es muy sencillo Hacerlo de la manera correcta Y de la manera legal Pero para todo esto Primero El paso número uno Es que mandes tu mensaje De whatsapp Y te registres Carlos Toledo En cuanto se fuese Mercedes El Mercedes Benz Ya lo mencionamos El Mercedes Benz C300 Que es una verdadera joya Espectacular 2016 El año más nuevo Que puede ser legalizado En estos momentos a México Se fue por menos Menos de la mitad del costo Que tiene el vehículo Allá en México Y eso ya incluyendo El envío La legalización El traslado a aduana Y el costo del vehículo Incluyendo todo eso Se fue por menos de la mitad De lo que vale ese auto en México Búscale Googlealo Mercedes Benz C300 Sport Prestige 2016 Y vas a ver Cuanto cuesta allá en México Nuestro amigo Se super rayó con el vehículo Porque le salió baratísimo Porque confió en la casa De la subasta Porque nos dio la oportunidad Así es queridos amigos Así que Por una vez más Es momento de que te pongas acción Y te pongas en movimiento Dice Oiga Y su amigo el Sábanas Anda con las cobijas Ya lo saben queridos amigos Una vez más Recuerden Este domingo No abriremos Este domingo No vamos a trabajar Porque decidimos compartirlo Con la familia Así que queridos amigos Mañana sábado Queremos verlos a todos En el terreno de juego Absolutamente a todos En el terreno de juego El domingo El domingo no vamos a abrir Mañana tenemos un evento Muy especial Con más de 200 vehículos Vamos a regalar 2000 dólares Entre los asistentes Y nuestros Compradores en línea Así que no Dejen escapar La oportunidad Del día de mañana Poder participar Dejen sacaer la greña Todos al terreno de juego Al mismo lugar Donde desde hace 8 años Inició la magia El terreno de juego Está en el 17770 Valley Boulevard En la preciosa ciudad De Bloomington California Mañana abrimos las puertas A las 11 de la mañana Martillazo de salida 12 del día Cuando nuestro buen amigo Víctor Metralleta González Empiece a repartir justicia Vende que vende autos Así que ya lo saben Regístrate ya No hay más No le busques tres pies al gato No le hagas más cosas Regístrate ya Tienes dos maneras De tener acceso al inventario Y dos maneras de participar No hay más Por favor Por amor de Dios Solo son dos Una Registrarte a la subasta en línea Dos Adquirir la membresía No hay otra amigos Ambas Son enviando mensaje de Whatsapp Al 909-671-2634 De lo contrario Vas a seguir procrastinando Vas a decir diciendo Bueno Ahí luego Espero pronto Ah de aquí lo veo Desde el sofá sentado A lo mejor llega aquí Si yo me quedo sentado Sacándome la pelusa del ombligo El carro que yo tanto quiero No señores Los sueños se cumplen Solamente tienes que despertar Luchar e ir tras ellos La casa de la subasta Te ayuda Así que no dejes escapar Las oportunidades ¿Cómo estamos? Mi querido Ezequiel Navas Pollo Soto Pues si no te registras A la subasta Niña o adquieres la membresía Te vas a quedar queriendo Mañana hasta qué hora estarán Recuerden que los días de subasta No hay horario de término Ya No hay horario de término Los días de subasta Se acaba hasta que pase El último auto Eso pueden ser Tres Cuatro Cinco Seis horas Siete horas No hay horario Si tenemos horario de inicio Abrimos las puertas A las once de la mañana Y el martillazo de salida Será a las doce del día Regístrense de una vez No anden procrastinando Mi querido Pepe Velásquez Así es Dice Usted es uno de los que realmente Conoce Disculpame Aquí estamos hablando de otra cosa Ese caballero no trabaja aquí Tiene muchos años Que no está aquí Si usted tiene algo que decir Hágalo en otra plataforma No con nosotros No tenemos nada que ver Saludos mi querida Jazz Fuerte abrazo Gracias a todos Eso mi querido Aguilera 52 Barato Como carne de gato Saludos a Joe Joe La casa de la subasta Lleva ocho años Aquí en el mismo lugar En el donde inició la magia Desde hace ocho años En el Uno Siete 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 Cero Valley Boulevard En la preciosa ciudad De Bloomington California Así que ya lo saben Queridos amigos No dejen escapar Las grandes oportunidades Mi querido Wilton Ya contesté tu pregunta Cuando dijimos que en Sudamérica Solo es Venezuela Y Colombia Tu respuesta está contestada Pache 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 Ahí está Saludos a Pepe Luis Delgadillo Ay Odisey Bueno hay de todos los vehículos Pero si no te registras Pues nada más Te vas a quedar queriendo Como Alex Laguna ¿De qué te sirva Que te diga Tengo 50 camionetas Ilux? Si no estás registrado Si no tienes membresía Pues no vas a poder participar No vas a poder comprar Tomen la acción Y ya pónganse en movimiento Queridos amigos Saludos hasta Australia Hasta el otro lado del planeta Donde el agua del excusado Se va al revés Dice Está con madness Tú check ¿Dónde lo Acá no le entiendo a mi hermano Pero bueno Mi querido Mauricio Pues entre más te tardes En registrarte Y en comprar Más te vas a tardar En saber cuánto llega La camioneta Entonces Regístrese ya mi hermano Compre ya Póngase en acción No sea usted así Fuerte abrazo A toda la gente bonita Hasta Nebraska Ya llegó mi querida Sandy Galindo Le mando un beso Sandy Espero que ya estés mejor Dice Brother Yo me quise registrar Y no me explican Yo quiero carro Pepe López Todos los mensajes Son muy claros Y muy explícitos Si te quisiste registrar Pero no quisiste Compartir tu información O no quisiste Pagar tu depósito Pues entonces No te puedes registrar Pepe López Así de sencillo Es muy fácil Solamente que a veces Queremos hacer oídos sordos Y solo queremos Escuchar lo que queremos Mi querido Pollo Soto Fuerte abrazo La membresía Tiene un costo únicamente De 100 dólares Y te cubre por 12 meses Por todo un año Luis Rosales Pura vida Mi hermano Cuando decimos todos Centroamérica Eso incluye la hermana República de Costa Rica Así que bueno Pues queridos amigos Ya estamos terminando De cargar el primer lote De 9 Recuerden que son 22 Los carritos que tenemos Ya listos para Mexicalpando Nuestro buen amigo Manny va directo Hacia la aduana mexicana Con estos primeros 9 Mercedes Benz G300 Año 2016 Una verdadera joya La preciosa Dodge Durango De nuestro buen amigo Robert Hasta Nezahualcóyotl Or Fusion Recuerden que este lote Lleva vehículos Ciudad de México Estado de México Michoacán Guanajuato Y algunos otros laditos Tenemos envíos para Veracruz También en estos lotes Tenemos envíos para Chihuahua Para todos lados Ya nada más Nos falta uno más Y Pitágoras no me falla Pero ya está listo Dice Es simple Yo lo hice Y no ¿Qué dice? No lo entiendo ¿Cómo se registra uno? Súper sencillo Te registras enviando Tu mensaje de WhatsApp Al 909-671-2634 La línea que te acerca a tu sueño Estos son los mensajes de WhatsApp No textos, no llamadas Mi querido Juan Solís Cuando decimos todo México Eso incluye La hermana República De Guerrero Cocho Todo México Es todo México Fuerte abrazo Nada que agradecer Mi querida Sandy Siempre es con mucho cariño Dice Jazz ¿No puedo solo llegar Y comprar el carro? Pues claro ¿Por qué no podrías hacerlo? Javi Pues ese señor Tiene años Que no trabaja aquí Entonces Pues no sé No entiendo tu pregunta Tiene años Que no trabaja aquí El caballero Mira nada más Que precioso El último que falta El último del lote El precioso Ford Fusion Ya se nos va Así es Con eso vamos a completar El primer lote de nueve Gracias a todos Por el cariño Gracias a todos Por la confianza Javi y Anthony Ya dijimos que todo Centroamérica Mi hermano No seas así Por favor Ahí está queridos amigos Pues con ese último vehículo Estamos completando Los primeros nueve De este lote De 22 vehículos Que tenemos para México Recuerden que enviamos Todo Canadá Todo Estados Unidos Todo México Todo Centroamérica Y en Sudamérica Solo Venezuela Y Colombia Son los únicos dos lugares No hay ningún otro lugar De acuerdo Lo que tienes que hacer Para participar Es Tienes dos opciones Una Registrarte a la subasta en línea Dos adquirir la membresía No hay otra No existe otra opción Ambas opciones Las haces Enviando mensaje de Whatsapp A 909-671-2634 Recuérdalo muy bien El número está hecho Opina en los comentarios El número se encuentra En la descripción del video El número se encuentra En nuestro perfil No hay excusa No hay pretexto Mañana tenemos un gran evento Y el día de mañana Vamos a regalar Dos mil dólares Entre los asistentes Y las personas registradas A la subasta en línea Así que No lo pueden dejar escapar El domingo No vamos a abrir No había pasado esto En hace muchísisísimo tiempo Decidimos compartir Este domingo Con nuestras familias El domingo No habrá subasta Así que mañana Es el día Para aprovechar Nuestro gran evento Más de 200 vehículos Dos mil dólares De regalo Así que ya lo sabes Muy bien Te vamos a estar esperando Acá en el terreno de juego Y estamos esperando Que te registres Para poder apostar En línea Así que Queridos amigos Manden su mensaje De Whatsapp Para que se pongan Truchas Busos caperuzos Y el siguiente carrito Que vaya para cualquier parte De Canadá Estados Unidos México Centroamérica Y esas partes De Sudamérica El suyo En el video Del profe Piña Que diga Barato como carne de gato Así es Queridos amigos Así que por el momento No nos olvidamos No nos olvidamos De los que dejamos Allá en casa En el pueblo En el rancho En nuestra ciudad Y queremos mandarles Ese carrito Para que se muevan Para que tengan Menos dificultades Para que puedan Tener su propio Negocito Aquí les vamos a ayudar Amigos Nosotros trabajamos Con amor Y trabajamos Con el corazón Así que Este es el mejor lugar Estas son las mejores opciones Y nosotros Con el corazón Estamos trabajando Para ti Así que Regístrate ya Manda tu mensaje De Whatsapp Al 909-671-2634 La línea Que te acerca A tus sueños El día de mañana Abrimos las puertas A las 11 de la mañana El martillazo De salida Es a las 12 del día Cuando nuestro buen amigo Víctor Metralleta González Empiece a repartir justicia Y aquí vamos a estar Esperando Los queridos amigos Esperando que El próximo carrito Sea el tuyo Esperando que La próxima bendición Llegue a tu familia Y llegue a tu casa Así es que Con todo el amor del mundo Adiós precioso Mercedes Benz C300 2016 Fuiste bueno Mientras estuviste aquí Ve y haz feliz A tu nueva casa Disfruta de tu nuevo garage México te espera A ti Y a todas estas joyitas Así que queridos amigos No olviden mandar Su mensaje de Whatsapp Esa hora No dejes pasar el tiempo Así que Manda tu mensaje de Whatsapp Quieres registrarte A la subasta en línea Manda tu mensaje de Whatsapp Quieres adquirir tu membresía Manda tu mensaje de Whatsapp Tienes dudas Tienes preguntas Manda tu mensaje de Whatsapp Como dice mi amigo El Tuca Ferretti Carajo Que mandes tu mensaje de Whatsapp Los queremos mucho Y los queremos ver triunfar Coman frutas y verduras Que viva México Si señor La casa de la subasta Es de México Y México Es de la casa de la subasta Con amor Cariño Y respeto Gracias a todos Nuestros clientes Que nos han brindado Su confianza Desde otro país Desde muy lejos Y desde allá Estando en contacto A través de nuestro Whatsapp Nos han dado esa confianza Allá van sus carros Y créanme Que lo hacemos Con mucho amor Y que lo hacemos Con todo el esfuerzo Así como ustedes Esforzaron Para juntar ese dinerito Para poder comprar Sus carros Nosotros estamos aquí Partiéndonos el lomo Día a día Por ustedes Para ofrecerles Más y mejores servicios Más y mejores autos Y que la casa de la subasta Sea para ti Así que ya lo sabes Ahí están las banderitas Eso es todo mi Manny Pues ya Ahora si se va Vamos a darle la cámara A nuestro buen amigo Chipo Para que termine de grabar En lo que yo Hablo con nuestro buen amigo Manny Para poder Tener ya lista la machaca Así que Felicidades a todos Nuestros compradores Se nos van para México Los queremos mucho Coman frutas y verduras Grábales ahí los carriles Grábales ahí los carriles Es como un joven Bien En los joven Sobre Ese Encontrar O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!